Aparece todo un año y en otra parte aparecía yo yendo a ver la cámara de mi crianza. ¿Ya viene esta otra vez acá? ¿Sí? ¿Usted debe ser como el quinto o el sexto año? ¿Quinto año? Ya nunca. Aquí, arriba nunca. ¿Son familiares de quién? ¿Venimos con Rubén González? Ah, sí. Y acá se va corriendo acá y se queda acá arriba. Pero a uno le saca acá arriba y la espalda, allá abajo, cuando ya están empezando a marchar. ¡Vamos! 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 Queda un bice al Miran. Un bice al Miran. No, en el coche al Miran. ¡Ahí está pidiendo la leña! El chico salvia está en el medio Presidente del Senado Al lado Gómez, ¿cierto? Claro Al otro lado de la gente El diputado Guarden todos Buen roba Un escándalo grande Bueno, para votar por otro ya Cerro de noche Mejor no votar Yo no voy a votar Yo las dos últimas veces no voté Ni Ni por favor, dime No voy a votar No voy a votar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!